La segunda ronda de reuniones familiares intercoreanas ha comenzado en el monte Kunkan. Más de 300 surcoreanos viajaron a la República Popular Democrática de Corea este viernes para participar en la nueva tanda de reencuentros. Las lágrimas y los gritos de alegría ahogaban las voces temblorosas de los sanciones coreanos. Hoy sábado asisten a una comedia familiar donde también tienen la ocasión de reunirse de forma individual con sus parientes. Ya por la tarde los familiares acudirán a una reunión colectiva. A principios de esta semana cerca de 200 surcoreanos participaron en la primera ronda de reuniones. Los encuentros de esta semana fueron acordados durante la cumbre intercoreana del pasado mes de abril en donde los líderes de ambos países intentaron resolver los problemas humanitarios ocasionados por la división de la península. Este nuevo encuentro durará hasta el domingo. Los participantes se reunirán hasta en seis ocasiones.